Siete minutos pasaron de las diez de la noche. Lo que ustedes van a ver a continuación ocurrió bajo la atenta mirada del Señor. El Señor que robó todo ahí adentro, poco de Señor tiene. No respetó ni la iglesia, pero hay un ojo que todo lo ve y no es el de Gran Hermano precisamente. Marina Vitale, contanos por favor. Buen juego de palabras, realmente. Es un robo en una iglesia de General Alviar. Miren, las imágenes realmente son impactantes. Vamos a ver si podemos compartir. Estas imágenes son de una misa. Sí. Esta es la iglesia. Y esa es la webcam que la parroquia utiliza generalmente para transmitir todas sus misas a través del canal de YouTube. El tema es que cuando termina la misa, la webcam queda prendida. También la utilizan a modo de cámara de seguridad. Y lo que vas a ver quedó registrado. Está filmado como este individuo. Vamos a ver si podemos compartir esta escena de la que les estoy hablando. El individuo ingresa, va a buscar un lampazo para romper el candado de una puertita que dirige al coro de la iglesia. Cuatro de la tarde veo ahí. Plena luz del día. Viernes a las cuatro de la tarde, pero él ya sabía que a esa hora no hay nadie en la parroquia. Logra romper la puerta. Espera unos minutos. Tiene tiempo hasta de tomarse una gaseosa, como podés apreciar. Ah, pero con una pachorra impresionante. Treinta y cinco minutos estuvo en el templo. Va hasta la puerta porque está por cometer el delito. Quiere corroborar que no haya nadie. Y finalmente ingresa a la sala del coro en donde se encuentra uno de los equipos más costosos que tiene la parroquia. Lo trae debajo de su brazo. Es la consola de sonido. Cierra la puerta. Pasan algunos minutos más y vos te vas a dar cuenta cómo este individuo comete finalmente el delito. Sale de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, que está ubicada en la calle Olascoaga de General Alvear. Y posteriormente publica en Facebook esta consola, que termina vendiendo. Logra su cometido. Se queda con ese dinero y nada se sabe de esa persona que ves en imágenes. Nosotros tuvimos la posibilidad de ahorrar con el párroco. El cura fue el que difundió las imágenes porque tenían intenciones de recuperar los robados. Ahora, el ver no es tan grande como para que lo identifiquen. No. Todavía no lo logran hacer, pero me imagino que la policía lo estará buscando. Lo están buscando, pero nada se sabe de él. Sí que no es del departamento de General Alvear. Ha venido desde otro lugar. Y aparentemente no es la primera vez que ingresa a un templo, a la casa del Señor. En un momento del video hasta tiene tiempo de despedirse de Jesús. Y se persigna. Se hace la... No. Sí. Y se persigna. Ajá. La persona que devuelve los equipos es una persona que compró sin saber que era robado. Vamos a ver qué es lo que cuenta el párroco. A ver. Porque se dio cuenta de una manera muy particular que faltaban elementos en su parroquia. Fue una sorpresa para nosotros porque justo ese día yo tenía que celebrar dos misas. Cuando llegué medio justito a la segunda misa, encontré que comenzamos la misa y bueno, nadie cantó. Resulta que la persona que estaba encargada de cantar había intentado hacerlo, pero, claro, no andaba en los micrófonos. Voy hasta el coro y parecía que estaba todo bien porque estaban los micrófonos, estaba el órgano. Pero cuando revisamos el mueble donde estaban los equipos, bueno, no estaban. Lo que se nos ocurrió fue, bueno, difundir un poco esto para que la gente nos ayude y especialmente para que no tanto por la cara de la persona o porque uno juzgue a la persona, sino para que la gente a veces tiene la tentación de comprar las cosas robadas. Que eso es lo que tenemos que cuidar para que se rompa esa cadena. Por supuesto que al querer roban siempre eso te produce una gran desazón, indignación, porque hay mucho esfuerzo que uno hace cada día y especialmente, ustedes saben, en nuestras parroquias que estamos todo el tiempo de todos lados. En la iglesia siempre es así, haciendo eventos para juntar algunos fondos, para conseguir recursos y a veces pintar, arreglar el templo, arreglar las dependencias, comprar un pizarrón para los niños de catequesis. De repente que te quedes sin nada, por ahí uno se cuestiona algunas cosas, ¿no?